El Cuerpo de Bomberos de Machala cuenta con un nuevo jefe, quien es Javier Astudillo Gómez, quien fue designado a través de una terna propuesta por el Consejo de la Administración y Disciplina al señor alcalde de la ciudad de Machala, el ingeniero Carlos Falquez Aguilar, quien designó al primer jefe. En medio del caos se llevó a cabo la posesión del nuevo jefe del Cuerpo de Bomberos de Machala, Javier Astudillo, quien ha sido designado a través de una terna por el Consejo de Administración y Disciplina del GAT. Su antecesor, Vicente Barreto, calificó de un atropello la elección del nuevo comandante. De una forma abusiva, sitiando a la institución bomberera como que fuéramos delincuentes. Aquí hay un primer jefe que ha sido dirigido legalmente, aquí hay compañeros funcionarios públicos que se merecen todo el respeto, pero vienen con la fuerza pública a abruptamente, a violentar la seguridad y a meterse a la fuerza, a posicionar a un jefe ilegal, porque yo soy el jefe del Cuerpo de Bomberos titular y tienen que respetarse mi nombramiento porque si no, ¿dónde caería la seguridad jurídica del país? Vamos a tomar todas las acciones, voy a la Corte de Justicia, la Corte Constitucional, los derechos humanos, esto no podemos permitirlo porque si permitimos esta situación, que desconozcan la ley con una ordenanza, es una cuestión que caería una seguridad jurídica y el país de incalculables consecuencias. Según el abogado defensor de la causa, Carly Álvarez, expresó que llegarán a todas las instancias necesarias para que se respete el nombramiento de Barreto. Aquí hay una acción constitucional en la Corte, un derecho a la resistencia está haciendo la Constitución, todo es hecho, pero aquí ¿qué se hace? Se cierran dos calles, abusivamente, arbitrariamente, no se deja transitar a nadie, se paraliza un servicio que es dar el Cuerpo de Bomberos, ¿para qué? Para entrar ahí, apoderarse del Cuerpo de Bomberos de esta manera tan abusiva, atrevida, insolente, que no podemos permitir nosotros esto. Marta Contento, Noticiero TV Oro.